Pasamos tanto tiempo con el móvil que siempre está bien conocer algunos truquillos y atajos para utilizarlo con más rapidez. En este vídeo te enseño unos cuantos de ellos. ¡Vamos allá! Soy Elena, Chica Geek, y hace poco en mi canal de YouTube hice un vídeo sobre una serie de trucos y atajos para poder utilizar tu teléfono Android con más agilidad, que te dejo aquí la tarjetita por si no llegaste a verlo y te interesa echarle un vistazo. Y claro, al ser ese un vídeo centrado en Android, creo que lo justo es que hagamos otro vídeo del mismo tema, pero centrado en iPhone. Así que en este vídeo te voy a explicar unos cuantos truquillos para poder usar tu iPhone de forma más ágil y además los voy a organizar por diferentes secciones para que el vídeo te sea más fácil de seguir. Por ejemplo, hablando del teclado del iPhone, hay un par de truquillos que os pueden venir muy bien a la hora de utilizar el iPhone y teclear con más agilidad. Voy a abrir una aplicación cualquiera en la que pueda teclear, por ejemplo, la de notas de iOS. Y fíjate que si escribo algo, por ejemplo, me llamo Elena, ¿vale? Para utilizar teclas, bueno, para utilizar letras o símbolos especiales que no veas a primera vista en el teclado, simplemente tienes que dejar algunas de esas teclas apretadas durante unos segundos con el dedo. Imagínate que yo quisiera poner alguna vocal con la tilde, pues simplemente apretando la A, en este caso me aparecerían todo el rango de tildes y símbolos que se utilizan en diversos idiomas para poder aplicarlos en tu texto. Lo mismo con cualquier otra vocal y también con algún que otro símbolo especial. Y otra cosa también muy útil es el cursor. Ya sabes que cuando estás escribiendo, pues puedes ir, por ejemplo, vivo en Barcelona, vas escribiendo y tal. Y si quieres volver a una parte anterior de la frase, puedes tocar con el dedo y mueves el cursor. Pero una forma yo creo más cómoda y sobre todo más precisa de hacerlo es manteniendo la barra espaciadora pulsada durante unos segundos. Con eso conviertes el teclado, como ves, en un espacio en el que puedes mover el cursor, no solo de derecha a izquierda en una frase, sino también subirlo o bajarlo en un texto que tenga varias líneas, de forma que puedes moverlo más precisamente y llegar justo al punto que buscas de tu texto. Otra sección muy interesante del iPhone es el centro de control, que ya sabes que es ese menú que podemos abrir deslizando la pantalla desde la parte superior a la derecha hasta abajo. Un menú donde aparecen diversos controles y accesos directos a funciones varias del iPhone. Bien, pues desde este menú, aparte de poder activar esas funciones, hay también algunos menús un poquito ocultos. Por ejemplo, tenemos el botón de la linterna que está aquí y que como ves nos permite encender y apagar la linterna. Pero si lo mantienes apretado con el dedo durante unos segundos, así puedes elegir el nivel de brillo de la linterna, que la verdad es una cosa bastante curiosa. Otro botón interesante es el de la cámara, que nos permite acceder directamente a la cámara, además de hacerlo a través de la aplicación. Pero lo bueno de este botón es que además te da acceso a modos concretos de la cámara, de forma que al final es una manera más rápida y más directa de ir a un modo en concreto. Fíjate, si lo mantengo apretado durante unos segundos con el dedo, puedo ir directamente a hacerme un selfie o incluso un modo retrato sin tener que entrar en la app de cámara, buscar el modo retrato y luego ya hacerlo. De esta forma es un poquito más rápido. Y por último, el cronómetro, que también está un poco oculto. Tienes que buscar la aplicación de reloj, activar la función de cronómetro, elegir cuánto tiempo quieres poner. Nada, nada. Desde el centro de control es mucho más rápido. Fíjate que tengo el botón de cronómetro, lo dejo apretado también unos segundos con el dedo y simplemente deslizando arriba o abajo puedo escoger de cuánto tiempo quiero establecer ese cronómetro, bueno, esa cuenta atrás, para que al final el iPhone me envíe una alarma. Por cierto, recuerda que estos botones se pueden personalizar muy fácilmente desde tu iPhone entrando en la sección de ajustes y luego en centro de control y ahí puedes elegir qué botones quieres tener en el centro de control. Ahora que hablaba de la cámara, desde el centro de control hay un par de funciones adicionales que también son interesantes, pero que ya están dentro de la propia aplicación de cámara. Así que mira, salgo del centro de control, abro la app de cámara, voy a tomar esta plantita de aquí para hacer un ejemplo y te voy a enseñar cómo se hace un vídeo rápido. Imagínate que sucede algo muy rápido, muy repentino, delante de ti quieres grabarlo en vídeo, pues simplemente abres la app de cámara y aprietas el botón de bajar volumen. Fíjate que lo aprieto y se empieza a grabar un vídeo y estará grabando ese vídeo hasta que yo suelte el botón de apretar volumen, con lo cual el vídeo se queda grabado. Esta función por cierto también la tienes activa con el botón de abajo, el botón de hacer las fotografías normal y corriente y se hace igual, simplemente lo aprieto con el dedo, ¿veis? Y lo mantengo apretado todos los segundos que yo quiera seguir grabando ese vídeo y al soltarlo se deja de grabar. También tenemos la posibilidad de llegar un momento, oye ya bloquearlo y que siga grabando él solo. Fíjate, lo aprieto con el dedo otra vez, mira el candado que aparece a la derecha, muevo el dedo hacia la derecha, hacia el candado y ya el vídeo sigue grabando tranquilamente sin que yo tenga que estar aquí apretando y cuando quieras dejar de grabar pues le das al botón, al del cuadradito y ya con eso se deja de grabar. Por cierto, si estás pensando, oye y lo de las fotos en ráfaga que antes se hacía precisamente manteniendo el botón pulsado, bueno pues esto ha pido un pequeño cambio. Como ahora lo de mantener el dedo pulsado hace un vídeo rápido, para hacer una ráfaga lo que tienes que hacer es tocar el botón y sin soltarlo, deslizarlo a la izquierda. Fíjate que lo voy a hacer, es un poquito rápido así que presta atención. Toco el botón y deslizo, ay mira no me ha salido, toco el botón y deslizo a la izquierda, ¿vale? Toco y deslizo y ahí está haciendo 18 fotografías en ráfaga. Así que dependiendo de lo que quieras hacer, vídeo rápido, foto, vídeo normal, ráfagas, ya ves que este botón da mucho juego. Otra cosa interesante en iPhone, bueno voy a cerrar la aplicación de cámara y devuelvo la plantita a su sitio, son los menús ocultos dentro de los iconos de cada una de las aplicaciones que tienes instaladas. Cada aplicación al apretar su icono durante unos segundos con el dedo, muestra un menú flotante con diferentes opciones, que suelen ser las opciones o las funciones de uso más frecuente de esa aplicación. Por ejemplo, si aprieto durante unos segundos el icono de Spotify con el dedo, aparece un menú flotante con acceso directo a las listas que he escuchado más recientemente y a poder buscar una canción. Si hago lo mismo en ajustes, pues igual, también aparece un menú con las opciones de uso más frecuente, en este caso ajustes de batería, datos móviles, wifi o bluetooth. O si lo hago en Google Maps, pues también lo mismo, mira, acceso directo a lista de sitios guardados y también a la posibilidad de compartir la ubicación. Esto también lo tiene Android y desde luego es una forma muy rápida y muy ágil de ir a las funciones de uso más frecuente en cada una de las apps que tienes en tu iPhone. Lo curioso es que esos menús ocultos están también presentes en otros botones de otras aplicaciones del iPhone para facilitarte un poco la navegación y el poder ir saltando de una categoría a otra pues con más rapidez y más agilidad. Imagínate, por ejemplo, que te metes en uno de esos submenús que están un poquito ocultos en ajustes. Vamos a entrar en ajustes, luego en accesibilidad, luego en tocar, luego en respuesta háptica y claro, para volver a la pantalla principal de ajustes tendríamos que deshacer tres pasos diferentes. Pues no, simplemente mantén apretado con el dedo unos segundos el botón que tienes arriba a la izquierda para volver a la categoría anterior que sería tocar, aprieto unos segundos con el dedo y puedo volver directamente a la página de ajustes principal que es esta de aquí. Así puedo navegar por los ajustes de de forma más rápida. Ojo, y ahí no acaba la cosa. Bueno, ha sonado un poco a vendedora del teletienda, pero es verdad porque no solamente en ajustes de iPhone encuentras menús ocultos en los botones, sino por ejemplo también en Safari. Si utilizas el navegador Safari en el iPhone, que lo tengo aquí, hay una serie de menús también ocultos en los botones que aparecen en la parte inferior. Mira, si mantengo apretado el menú de pestañas, me aparece la posibilidad de cerrar la que tengo abierta en este momento activa o todas las que tengo abiertas o incluso abrir nuevas pestañas. Lo mismo para el menú de favoritos. Si lo mantengo apretado durante unos segundos, puedo añadir a marcadores la página web que tengo cargada en este momento o todas las pestañas que tengo abiertas. Y es más, si entramos en el menú para ver todas esas pestañas, que sería tocando abajo a la derecha, que lo tenemos aquí, y mantenemos apretado el icono del más, que está en el centro, podemos acceder a todas las páginas que hemos visitado recientemente y que hemos cerrado ya en Safari. Como veis, he estado trabajando bastante en el tema del canal de YouTube, pero este menú va súper bien para todas esas páginas que estás visitando, que luego cierras por error y que quieres recuperar para volver a visitar. Pues si no recuerdas la dirección, las tienes en ese menú. Y con esta serie de truquillos, ajustes y menús ocultos, puedes utilizar tu iPhone de forma más ágil y más eficiente. Me ha gustado mucho además preparar este vídeo porque he aprendido cosas que no conocía, así que si este también es tu caso, no olvides dejar tu like al vídeo y si quieres aprender más sobre tecnología y sobre tus dispositivos favoritos, suscríbete al canal porque cada semana hay vídeos nuevos. ¡Nos vemos en el siguiente!